Vamos con una de noticias del Real Madrid que ya estamos solo a dos días de que vuelva a la Liga. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy día jueves con las noticias del Real Madrid donde por ejemplo vamos a escuchar a Odegaard o vamos a escuchar a Mourinho hablando de, bueno, de si la ha llamado o no la ha llamado Florentino Pérez pero empiezo con las novedades sobre el entrenamiento. Ya os decía que el sábado a las 9 ya juega el Real Madrid contra la Real Sociedad, partido como local en el Santiago Bernabéu y lo más interesante del día jueves es que la práctica totalidad de la plantilla se ha reincorporado a los entrenamientos. Sergio Ramos, Courtois, Hazard, Gareth Bale, Toni Kroos y los brasileños Militao Rodrigo y Casemiro ya se han reincorporado al grupo así que pues va a tener Zinedine Zidane, Gareth Bale por cierto también se ha reincorporado al grupo así que Zidane pues va a tener dos días para preparar el partido con absolutamente todos los futbolistas que tiene disponibles. Tengo muchas ganas de escuchar mañana la rueda de prensa de Zidane, evidentemente os traeré lo más interesante y también se viene mañana un vídeo con la alineación que creo que vamos a ver después del parón porque creo que siempre es interesante ver por dónde van los tiros al regreso de la liga después de dos semanas sin juegos. Aquí hay una cosa interesante y es que la principal duda va a estar entre Rodrigo y Gareth Bale. Llevo dándole vueltas dos días intentando meterme en la cabeza de Zidane y bueno voy a estar un día más dándole vueltas a ver qué pasa ahí porque creo que es la principal duda para ver cómo ha manejado Zidane toda esta situación y ahora que tiene a Bale disponible qué empieza a pasar con Rodrigo Goez en una banda derecha en la que ya es cuestión de dos futbolistas. Antes podía entrar el tema de Lucas Vázquez que no ha tenido compromiso internacional, que jugó muy bien en Eibar y que quizás podía haber jugado este encuentro contra la Real Sociedad pero se ha terminado el año 2019 futbolístico para el bueno de Lucas Vázquez. Se ha roto uno de los dedos del pie al parecer según está informando Marca por ejemplo, o sea hay parte oficial pero la razón de la que habla Marca es que al hombre se le ha caído en el pie una pesa en el gimnasio. No sé si estaría entrenando en el gimnasio en chanclas pero es que aunque estés con zapatillas como seguro estaría esto es algo que te puede pasar, o sea a mí nunca ha pasado pero yo conozco a un montón de gente o varias personas al menos que estando en el gimnasio se le ha caído una pesa a él mismo y se ha fastidiado el pie o está algún animalico de estos que se creen que están solos están haciendo ahí presbanca con unas mancuernas de 40 y las tiran al suelo como si estuvieran solos no creo que haya sido eso lo que le ha pasado pero bueno se le habrá caído al hombre y nada dedo roto aproximadamente un mes de baja así que temporada, bueno temporada no, año 2019 acabado para Lucas Vázquez. Me ha mandado un mensaje, un SMS, un amigo mío muy cabrón que tengo y ha dicho a Isco esta lesión nunca le va a pasar. Y ahí teníais un pequeño extracto de José Mourinho durante la rueda de prensa de hoy. de presentación en el Tottenham que por cierto tiene vidilla con el canal por si te interesa los cinco o seis flashazos más interesantes que ha dejado el entrenador portugués que también se ha referido en esos términos al Madrid, le han preguntado un poco pues bueno a ver su relación con Florentino, si lo habían llamado, si no lo había llamado, si hablan, si no hablan bueno ya sabéis que esto de Mourinho ha estado en el candelero varias veces la vez antes de que volviera Zidane era real, era real el tema de Mourinho, era, tenía una parte dentro del club que tenía mucha fuerza la opción del regreso de Mourinho, ahí os lo dije yo que eso estaba así pero bueno todo esto de este principio de temporada, eso sí que ha sido humo, ha sido una cosa a la prensa ha sido una cosa quizás de filtraciones, seguramente de filtraciones desde el club interesadas buscando alguna especie de efecto rebote dentro de la plantilla, que haya que andar así también tiene pelotas la cosa, pero bueno que ahora en estos meses no ha estado la opción real de Mourinho como también os he contado durante estos meses ya de la temporada 19-20 que le vaya muy bien al Special One porque oye al final pues bueno hay gente que le critica mucho gente que le da mucho asco, gente que lo quiere mucho, yo he tenido mis altos y mis bajos con Mourinho como en todas las relaciones de verdad, pero mira, después de ver la rueda de prensa de hoy ojalá, ojalá que le vaya muy bien en el Tottenham y ahora volvemos para escuchar un poquito de Martín Odegar Sí, es mi meta, por eso he firmado con el Madrid para jugar ahí y pero ahora estoy muy contento aquí y no tengo prisa, si juego en dos años o cinco años en Madrid da igual, pero claro que un día quiero jugar ahí Creo que están haciendo mejor ahora, creo que será un partido difícil porque está muy bien ahora el Madrid Pues ahí teníais al bueno de Odegar en una entrevista que ha dado en el larguero, en la cadena SER y ya sabéis que Odegar va a ser una de las principales amenazas del Real Madrid este sábado por la noche parece que el futbolista va a llegar, que se ha recuperado de esa lesión en el tobillo que no le ha permitido jugar los dos últimos partidos y que tampoco le ha permitido concentrarse y jugar con la selección en Noruega pero sí que estará en el Santiago Bernabéu y bueno, vamos a ver, espero que ese día no tenga que ser protagonista en el siguiente Cedidos por el Mundo porque el Madrid lo puede sujetar bien Ya habéis visto las declaraciones que se enmarcan un poco en su vuelta al Real Madrid a la que no quiere poner ningún tipo de prisa y bueno, la idea de él clara es quedarse allí al menos el tiempo que tiene de cesión yo entiendo que si sigue jugando así, como os digo siempre, el Madrid probablemente intente, o Zidane en este caso hacerle cambiar de opinión, pero vamos, si me preguntarais, yo quiero que vuelva al Madrid porque lo veo preparado pero creo que va a primar la idea original ha hablado de varias cosas, ha dicho que no celebraría un gol contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu esperemos que no tengamos que comprobarlo y bueno, ha sido una entrevista bastante interesante probablemente el lunes en Cedidos por el Mundo igual cojo algún extracto más rápido para que podamos comentar un poquito más la jugada Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de noticias de hoy del Real Madrid espero que os haya parecido interesante y te recuerdo también que ya tienes el vídeo con los retos para el mes que viene para que yo le pongo al Real Madrid una serie que empecé en el anterior parón FIFA que luego les puse las notas a los objetivos pues del mes de octubre durante este parón y ahora ya ha echado la vista un poco alante al clásico, situación Rodrigo Bale situación Fede Valverde Modric ya recuperado, Kroos está al centro del campo en fin, creo que te va a molar ese vídeo así que si tienes un rato y es que te apetece pues le puedes echar un ojo deja aquí tu comentario, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo